Santa Francisca Romana, famosa en todo el mundo, poseía en grado extraordinario el don de ganarse el amor y la admiración de cuantos la trataban. Nació en Roma en el año de 1384. Pese a que ella se inclinaba a la vida religiosa, Francisca descubrió la voluntad de Dios cuando sus padres le propusieron que se casara con el noble italiano Lorenzo de Ponciani, con quien tuvo tres hijos. Su matrimonio no fue obstáculo para practicar la virtud de la caridad con los más pobres y para vivir en constante oración. En sus 40 años de matrimonio dio ejemplo de esposa fiel y fue muy delicada a sus responsabilidades domésticas. Soportó con paciencia la prisión de su esposo y su cuñado, situación que llevó a la familia la pobreza, pero que no impidió a Francisca continuar asistiendo a pobres y enfermos. Luego de la muerte de su primer hijo, la santa decidió convertir su casa en hospital y Dios premió sus oraciones y trabajos concediéndole el don de sanar a los enfermos. La fama de los milagros y virtudes de la santa se había divulgado por toda Roma y de todas partes la llamaban para que curase a los enfermos y arreglase las disputas. Posteriormente Francisca formó una congregación de mujeres llamadas Oblatas de María, que vivían en el mundo sin más votos que la obligación de consagrarse interiormente a Dios y al servicio de los pobres. Más adelante el pueblo les cambió el nombre por el de Oblatas de Torespequi. La santa falleció en la primavera de 1440 y sus restos descansan en rojo.